Hola, ¿cómo están? El día de hoy es un video triste porque tengo que denunciar que di positivo al bicho y no precisamente a Cristiano Ronaldo, sino al bicho que está atacando a todo el mundo. ¿Ya han ido su nombre? Para... me estaba vomitando, me estaba pegando muy fuerte a mi, no sé, todos dicen que la variante es menos porosa y que tiene las dos vacunas y que bla 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 bla. ¿Cómo va esa cana? Por fin la maté la cana esa. ¿Cómo la va a ver? ¿Cómo la va a ver esa cana? Bueno, como sea, ya maté una cana. Ah, no, me van a hacer muchas. Me voy a quitar ahorita el bigote. Esta es la semana veintitantas, veintidós. Ya no tengo ningún conteo exacto de semanas de minoxidil. Ahorita no lo he usado estos días, esta semana. porque estoy muy enfermo. Es el primer día que puedo hacer un video fuera de hacer videos de carritos o de otras cosas que no tengan tanto sentido. Voy a dejarme únicamente el chivito. Aún este chivito a lo mejor hasta lo quito. Y lo voy a hacer, ehm, uno para demostrarle a todos esos amantes del minoxidil que las barbas del minoxidil no se pierden si te las quitas. No sé por qué traía esto en mi celular porque tengo que estar editando unos 15 videos. pero... por el chivito en mi cara, eh, he estado vomitando mucho, he estado comiendo poco, y ahí ya también se va a ir una vez. Pues para todos los traumados del minoxidil... En cuanto retomen el procedimiento del minoxidil, es más, ni siquiera me voy a poner minoxidil. Esta semana que voy a estar en cuarentena y van a ver que va a volver a salir barba de minoxidil. Una, ver mi cara después de tantos tiempos, sin haberla visto. Esa es la primera, y la segunda. Existe, no es un mito humano porque yo lo comprobé con los vellos de las piernas. Cuando yo era chico y jugaba a básquet, decían que te tenías que depilar las piernas. ¿Qué razón o para qué? No sé. Pero nos depilábamos, nos rasurábamos las piernas. Entonces, yo descubrí que de tener vellitos chiquititos, se me engrosaron al momento de rasurármelos. Ya los vellos que yo tenía de minoxidil, que son estos, ya alcanzaron su punto más alto. No duden, me vayan a salir más vellos de minoxidil. Tal vez ahorita compro vitamina E, para ayudar a alimentar el vello. Pero mientras, pues me voy a rasurar, y volvemos a la semana cero. Bueno, en cuanto a pase lo de... No es el bicho. Y no es Cristiano Ronaldo. Entonces, no puedo hacer que corte. Vean. Estoy quitándola. Estoy poniendo una nueva. Y aún así no cuesta trabajo. Cuando te rasuras, siempre es así el pelo. Pero si quieres dejar unas ramas al ras. Le das un poquito en contra del vello. Para quitar... Lo que sobra. O sea... A ver. Ocupo hacer mi E-Wing. No sé si lo de mi E-Wing sea cierto. Pero lo único que sí sé es... que... Esa fue mi grandiosa barra. Esa fue mi grandiosa barra. Esa fue mi grandiosa barra. Debe tener la barba igual. O hasta... Con un largo mayor. Cosas que van a cambiar. Mi índice de grasa corporal. Mi índice de grasa corporal va a bajar. Porque voy a empezar a correr. A raíz de que... Me cure de esta enfermedad. Por lo mismo de... No me faltó el oxígeno. Pero estuvo a punto de faltarme. Y traigo todos... Todos los malditos síntomas. Ustedes inventan un síntoma de esa madre. Y yo lo traigo. Y no. No es cualquier madre. Me está cargando la chingada. Tengo amigos que ya les dio tres veces. A mí es la primera vez que me dan. Y me está matando. Me están dejando muerto. No voy a poner minoxidil. Porque mi inoxidil me está causando dolor de cabeza. No pondré minoxidil. Ni nada en la cara. Puede ser que de vitamina E. Puede ser que vaya a comprar vitamina E. Pero no... No estoy muy seguro de eso. Y... Sería todo. Gracias por ver mi video. Comenta. Suscríbete. Dale like. Y... Mándame bendiciones. Gracias.